Bueno, una semana complicada, ¿no? Tanto a nivel físico de los jugadores, por el partido de estudiantes, como por la salida de Harald. Sí, la segunda semana voy a ir con Bulsa. Empezó con el tema de Harald Frey, una bajada muy importante para nosotros. Y, bueno, por las lesiones tanto de Cabasele como de Canva, sobre todo, que, bueno, han dicho que la semana sea muy atípica, muy mala, muy mala, no podemos decirlo de otra manera. Tanto a nivel anímico como a nivel de entrenamientos. Y, bueno, quizás no es la mejor de las formas de afrontar un partido importante como el que tenemos este sábado. La parte positiva es afrontar el comienzo de la segunda vuelta con un buen colchón de victorias. Sí, pero, bueno, no creo que tengamos que mirar ni la clasificación ni las victorias o derrotas que llevamos. Tenemos que focalizar en cada partido y ahora nos vienen muchos seguidos. Tenemos que estar bien preparados, tanto a nivel físico como a nivel mental. Tenemos que recuperarnos del palo de la salida de Harald Frey y reorganizarnos, porque para nosotros a lo mejor que subía muchos minutos, mucho protagonismo en el juego y ahora hay que cambiar un poquito la forma en la que se distribuye un poco ese protagonismo. Y tenemos que estar abiertos a todos esos cambios y para eso faltan también físicamente, bien anímicamente y bien predispuestos para asimilar todos esos cambios. Una situación tan difícil, ¿puede rearmar al grupo? La gente cuando tiene algún problema se puede juntar más. Bueno, esta temporada ya hemos tenido unos cuantos problemas. Empezamos muy pronto con la lesión de Marc Martíc. Todavía no hemos prácticamente recuperado. O sea, trajimos a Lechi por él, pero prácticamente ha estado fuera todos los partidos. Entonces seguimos arrastrando un poco esa situación de esa pérdida. La marcha de Costeca también, que tampoco lo hemos reemplazado. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones anómalas en esta temporada. Y el equipo ha estado, el grupo ha estado fuerte, ha estado unido. Y bueno, yo espero que sigamos con esa residencia que nos ha caracterizado, que sigamos siendo un equipo competitivo, un equipo duro, un equipo que no se rinde, que compite cada partido y que quiere ganar, ¿no? Que dentro de nuestras limitaciones seguimos siendo ambiciosos. Entonces, espero que esos valores que hemos intentado trasladar al grupo, pues sean ahí. ¿Qué análisis haces de Alicante? ¿Fue el primer partido de Liga? ¿Un partido que se fue a dos prórrogas? Sí, sí, parece que los últimos partidos contra Liga antes son así. La verdad que, bueno, fue un partido, aquel partido fue un partido, bueno, de muchas sensaciones, ¿no? Y bueno, al final se decantó para nosotros, podría haberse decantado para ellos perfectamente, pero supuso un buen inicio de Liga y creo que tuvo un valor, un valor muy grande para nosotros. Nos dio una dosis de confianza. Este partido va a ser, bueno, totalmente diferente en otras circunstancias. Ellos están ahora mismo mucho mejor, me aceptan un gran partido, tienen una plantilla muy amplia con muchos jugadores con mucha experiencia y calidad. Tiene un entrenador que lleva muchos años en la Liga, que conoce a la perfección, a nosotros, a mí, que siempre seguro que tienen preparadas algunas situaciones especiales durante el partido y tenemos que estar preparados para responder tanto a su plantilla como a su juego como a todo lo que pueda pasar en el partido.